Este verano te proponemos un viaje que nunca olvidarás. De acuerdo, hagámoslo. Comienza llamando a tus amigos. Bienvenidos. Sí, sí, a todos. Luego hay que elegir destino. Si os ponéis de acuerdo... ¿Alguien puede darme otro puñetazo en la cara? ¡Manotes, al ataque! Pues al infierno. Tú sigue vacilando y te reventará la cara. Escoged un medio de transporte cómodo. Claro que podemos. Pero sobre todo, disfrutad nuevas sensaciones. ¡Tripa con esta! ¡Oh, magia! ¡He comprado una jirafa! Descubrid lugares inolvidables. ¿Sabes dónde estamos? No fastidies. Y preparaos para las aventuras más increíbles. Porque este verano, los mejores viajes se viven en la pantalla grande. Vamos a rezar. Ven al cine. ¡Viva el cine! ¡Viva el cine!